Bueno, no tenemos infancia Como sacarse la puta Ya, 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 acá yo la agarro Ahora como mierda Es que es cuando sube, pero sube por el otro lado Tienes un lugar para ir para subir O por acá Y te vienes a subir por acá Que mierda Ya, sostente ahí Ya, al fin Ahora si está grabando Ahora si está grabando Oh, no entras la viala Que mierda Entraga, entraga Feel alone again They've always been so kind But now they brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong Stoned in paradise Shouldn't talk about it I want you We can bring it on the floor Never danced like this before We don't talk about it Dancing on Build that boogie all night long Stoned in paradise Shouldn't talk about it Shouldn't talk about it Stoned in paradise 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 Repítelo, repítelo No, no No la hago No la hago Si, gracias, tío Lo acabas de hacer Ya lo has hecho Tío Parece el video de Anel, ¿no? Igualito Oh, tú ¿Murió? Ah, sí, ruido Y yo como escuché I'm calling out from Scatland I'm calling out from Scatman's world If you wanna break free You better listen to me You've got to learn how to see In a fantasy I'm calling out from Scatland I'm calling out from Scatman's world If you wanna break free You better listen to me You've got to learn how to see In a fantasy Everybody's talking something very shocking Just to keep on blocking what they're feeling inside But listen to me, brother You just keep on walking Cause you and me and sister Ain't got nothing to hide Scatman, fat man Black and white and brown man Tell me about the color of your soul If part of your solution Isn't ending the pollution Then I don't wanna hear your stories told I wanna welcome you to Scatman's world But and into those Come on Now let's go bueno creo que me toca a mi ya gato, Lucas mira gato, fresa he conseguido el equilibrio no, ya no quédate normal ¿ah de tercero? necesitas tan tengo miedo era rodar en reale oye más o menos a ver la última con cola el tipo te haya rodado ¿ruedas? ¿ruedas? si, para que quema chulo ¿yo manje? ¡o esto! ¿alguien graba acá para yo saltar? pero déjalo grabando no, porque se supone que tiene que moverse ya voy a hacer un recorridín bien chulo ¿ya? ¿ya vienes? no, no, no tú solo grabo voy a venir de allá ¿cuántos pies han sido? dos metros ¿dos metros y medio será eso? dije a las cuatro y media son las cinco y medio hola dale bajadita y ya nos vamos ya ah, el gato brazo le va a dar un gato y brazo a la vaina negra dale si, la cagada ya, dale ya, dale ya, prezi y fondo va a dar un gato woo hoo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!